Y en junio pasa su salario a 31.059. Y otro cargo testigo, que sería el maestro de grado, el de mayor antigüedad, pasa de 35.960, que cobra ahora, a 39.117 en marzo, y en junio a 42.003. Eso es un 8% ahora y un 8,5 en junio. Pero más allá del aumento, lo importante de la propuesta es la cláusula de garantía. El año pasado habíamos conseguido que el gobierno nos diera una cláusula gatillo que era trimestral, que a los 3 meses, de acuerdo a lo que decía el INDEC, que había de inflación, ahí se recomponía el salario. Esta cláusula de garantía es diferente. La cláusula de garantía es que nos garantiza que nunca el salario puede estar por debajo o igual a la inflación. Quiere decir que en abril nosotros tenemos un aumento del 8, porque se supone que enero, febrero y marzo, la inflación va a ser de un 6,5. Si cuando nosotros cobramos en abril, la inflación superó el 8, bueno, pues entonces para mayo el salario tiene que estar recompuesto. Una recomposición del salario para estar siempre por encima de la inflación. Eso es lo mejor que tiene el acuerdo y que es hasta junio. Bueno, eso se votó acá nosotros en asamblea, en todos los distritos de una asamblea. Tuvimos el plenario de secretarios generales, particularmente de SUTEBA, te cuento que es el que nosotros participamos, de todas las seccionales de la provincia. Hubo 7 seccionales que son siempre las que votan en disidencia, así que hubo 7 que votaron en contra. Pero bueno, estamos en democracia y siempre se acepta lo que dice la mayoría, que fueron esas seccionales de La Matanza, Tigre, que después convocaron a un paro. Somos todos un sindicato único de trabajadores, o sea que en el sindicato votamos y se acata lo que dice la mayoría. Pero esas seccionales ayer vi por ahí, me han mandado mensajitos que habían convocado a un paro. Bueno, entonces podríamos decir que no solamente aceptan y están de acuerdo, sino que han arrancado un buen año, por lo menos hasta ahora. Convengamos que en realidad hace días que comenzaron las clases y como vos decías, tenemos que esperar a ver a la inflación y el cobro de abril. Exactamente. Y bueno, y si en abril el cobro, la inflación se fue, necesitamos recomposición de salario y si no, sabemos lo que hacemos siempre los docentes, que lamentablemente van a empezar la lucha. Porque lo que está en paritaria, lo bueno que está en paritaria, que está escrito, hay que cumplirlo. Si no se cumple, bueno, ahí saldremos a luchar para que se cumpla lo que nos han prometido. Bueno, entonces esperemos que tengan un excelente año y que se cumpla, como decías vos, lo que está por escrito y que realmente puedan estar superando siempre la inflación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.